Presentamos a la Asamblea Legislativa el Presupuesto 2020, el instrumento básico para que nuestro gobierno funcione el próximo año. Pero no solo eso, este presupuesto dotará de más recursos a seguridad y defensa, para seguir con los excelentes resultados del Plan Control Territorial y darle más seguridad a los salvadoreños. Permitirá dignificar nuestra fuerza pública, garantizando su alimentación y el incremento salarial para todos nuestros policías, custodios y soldados. Permitirá la contratación de más de 1.300 plazas en centros penales para mantener el control total de nuestras cárceles. También permitirá duplicar la pensión que reciben los veteranos de la Fuerza Armada y excombatientes del FMLN del conflicto armado. Así empezaremos a pagar una deuda social histórica en El Salvador. Por primera vez, el presupuesto de educación tendrá 1.039 millones, que incluye más de 100 millones para la Universidad de El Salvador, y casi 29 millones para reparar escuelas a nivel nacional. Es el primer presupuesto que garantiza el 100% de abastecimiento de medicinas en la red de hospitales y unidades de salud, con un incremento de 40 millones de dólares. Es la primera vez en la historia que el presupuesto incluye el salario del 100% de internos y médicos en año social. Además de garantizar los subsidios, el presupuesto contempla el escalafón de salud y los demás escalafones gubernamentales. Este presupuesto permitirá la construcción y reparación de carreteras y calles para conectar nuestros municipios y pueblos al desarrollo. Y permitirá crear 262 escuelas profesionales de fútbol con la Liga de España, una para cada municipio de nuestro país. Por primera vez en El Salvador, el gobierno le apuesta a su propia modernización y a la del país. Con la nueva Secretaría de Innovación y Tecnología, también hemos creado la Secretaría de Comercio, para aumentar la generación de empleo, el crecimiento económico, las exportaciones y aprovechar al máximo los tratados de libre comercio. Nuestro gobierno también le apuesta a la planificación, estudio y diseño de proyectos insignia, con financiamiento internacional y por primera vez a la reconstrucción del tejido social, clave fundamental para el desarrollo sostenible de nuestro país. Para realizar estos proyectos y muchos más, es importante que la Asamblea apruebe el Presupuesto General de la Nación antes de que termine el año. Su aprobación enviará un mensaje de certeza a los mercados internacionales e inversionistas. Nuestra propuesta es el resultado de analizar la inversión pública, para que el Estado sea más eficiente y más eficaz. El presupuesto incluye el pago de más de mil millones de dólares de intereses de la deuda heredada de gobiernos anteriores. Por primera vez no habrá una partida de gastos secretos para enfocar esos recursos en las necesidades de la gente. Este es el primer presupuesto de nuestro gobierno. Y esto apenas empieza.